Justo en este momento, la línea entre México y Guatemala se ha convertido en la línea fronteriza con más presencia militar entre muchos países del mundo. Así es, una de las más militarizadas del mundo. Y esto se lo comento, porque 800 soldados del ejército mexicano fueron desplegados en esta zona, en frontera con Malapa, donde este fin de semana se registró la presencia del cártel de Sinaloa. Y del lado de Guatemala, el gobierno de ese país envió 2.000 efectivos de su ejército, también a la frontera con México. Los dos países, las medidas de los dos países, dicen son para contener a los cárteles del crimen organizado. El cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Y además, para tratar de contener a los traficantes de personas, de drogas, personas, de todo lo que pasa por la frontera sur de nuestro país. En medio de todo esto, impactó la llegada y el elogio, los aplausos, al cártel de Sinaloa en frontera con Malapa. Unos obligados y otros pagados. Esas fueron las características de la entusiasta valla de habitantes de frontera con Malapa, que lanzaron vivas a la columna de camionetas blindadas y repletas de sujetos armados y encapuchados del cártel de Sinaloa. Ocurrió el fin de semana tanto de día como de noche. Los videos fueron colgados en las redes sociales por los mismos criminales en su lucha propagandística y encarnizada por el control de esa frontera, con el otro cártel, el de Jalisco Nueva Generación. Disputa en la cual pocos se pronuncian autoridades chiapanecas. Y en la que miles de habitantes de municipios de las regiones frontera y sierra viven en el desamparo desde hace meses. Desde hace 15 días la disputa entre los cárteles se ha agudizado y provoca que estos lugares sean pueblos fantasma, tiendas, negocios y los mercados cerraron sus puertas. Hay escasez de mercancías. Camiones repartidores no entran a la zona porque los queman o los roban. Los únicos que circulan a sus anchas son grupos de criminales armados como estos. Este lunes la Fiscalía Estatal se desmarcó informando que estos bloqueos son competencia del gobierno federal. Con información de Juan Pablo Solís, Fuerza Informativa Azteca. Como sea, ahí está la presencia del cártel de Sinaloa, del cártel Jalisco Nueva Generación. Eso sucedió desde el sábado. Y esta mañana, estas imágenes, esta era la manera como llegaban. Dice el gobierno federal que es una propaganda, si usted quiere, pero ahí está la presencia. El presidente López Obrador dijo que este video del cártel de Sinaloa en frontera con Malapa es propaganda. Ha habido mucha propaganda, entonces sacaron un video en donde van entrando a frontera con Malapa 20 camionetas. Y sí pueden ser bases de apoyo que hay en algunas partes del país, porque les entregan despensas o por miedo, porque los amenazan, pero no es un asunto general. Como quiera, ahí está el cártel de la droga disputándose toda la frontera sur de nuestro país. Por eso se movilizó a 800 efectivos, a 800 militares a la frontera sur y Guatemala movilizó a 2.000 al mismo punto. Cada uno, desde luego, en su respectivo país. ¡Gracias!